Gracias por sintonizarnos en un episodio más de su segmento La Crónica Niner Esperando que estén teniendo un fantástico día Y en el episodio de hoy vamos a hablar de que Brandon Ayuk rompe el silencio Habla en relación o bueno, deja una cita en los medios sociales Hablando de cuál es su situación y qué es lo que quiere para el futuro Ahora en este mensaje de Brandon Ayuk Él menciona que bueno, esta es su casa, su familia está ahí Y bueno, todo lo que conoce está básicamente en San Francisco Y que él quiere ser un 49 pasando esta temporada Bueno, más bien para el futuro Así es que esas son las palabras de Brandon Ayuk Que por cierto, este mensaje de Brandon Ayuk está confirmado De que sí, él está detrás de este mensaje Es la primera vez que escuchamos algo en relación de este jugador En el cual menciona cuál es su objetivo O más bien dicho, qué es lo que quiere para el futuro Sin embargo, aquí viene la dificultad del caso El día de ayer, Jeremy Fowler Que es un insider que trabaja para ESPN Hablaba acerca de la situación En la cual menciona que los 49 y Brandon Ayuk Han entrado en pláticas de nueva cuenta Que estas pláticas se han acelerado Sin embargo, no están ni cerca de llegar a un acuerdo Que la diferencia de millones Entre lo que los 49 le están ofreciendo a Brandon Ayuk Y qué es lo que quiere Brandon Ayuk Son varios, varios millones de dólares Lo que separa el poder firmar un contrato para Brandon Ayuk Definitivamente buenas noticias en relación a que Brandon Ayuk Finalmente rompe el silencio Buenas noticias en relación a que los 49 y Brandon Ayuk Inician las conversaciones O bueno, retoman las conversaciones para firmar el contrato Sin embargo, malas noticias en relación a que los dineros No están ni siquiera cerca en cuanto a qué es lo que están ofreciendo los 49 Y qué es lo que quiere Brandon Ayuk Definitivamente muchos contratos alrededor de la NFL Complicaron muchísimo esta negociación El contrato que recibió Jefferson de los vikingos de Minnesota Definitivamente que pone el mercado de los receptores en otro nivel El contrato de Amon Russell Brown También muchísimo dinero garantizado Muchísimos millones por temporada Vamos a ver qué es lo que pueden hacer los 49 Qué contrato podría ser el ideal para Brandon Ayuk Tanto desde la perspectiva del promedio de millones por temporada Como el total de millones garantizados En la totalidad del contrato Y bueno, hasta aquí este rápido reporte de su segmento La Crónica Niner Y de nueva cuenta Muchísimas gracias por su atención No olviden suscribirse, comentar Darnos un like Y no se pierdan los próximos episodios De su podcast de Ready Go O Niners Y no se pierdan los próximos episodios